Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Actualmente nuestra tasa de paro juvenil estaba en julio de este año en el 38%, lo que colocaba España por delante de Grecia que tenía un 34,2%. Que fue la que ocupó el primer puesto durante gran parte de 2019. La media de la OCDE se sitúa en el 14%, porcentaje que España supera con creces. Estos datos oficiales nos sitúan ante una realidad que no es posible resumir solo con números. Porque es inevitable asumir que lo que genera es un drama que no todos llevan bien y que para muchos supone un fracaso personal del que no se recuperan nunca. Y no importa que los jóvenes se incorporen al mercado de trabajo con estudios superiores, básicos o medios. Porque en todos los casos y circunstancias se trata de personas con necesidades concretas que no siempre obtienen y que les limitan sus vidas a ciclos estrechos y viciosos. El mercado de trabajo en general hace años que se rompió, es decir, que se perdieron muchos de los logros que se habían conseguido a base de reivindicaciones no exentas de sangre y pasaron lo que hoy conocemos como empleo precario, que es lo mismo que trabajar en lo que sea por lo que sea, en donde cabe cualquier dedicación que se le ocurra al empresario. Por horas, por días, semanas, meses, firmando ocho horas de trabajo cobrando cuatro, dedicándole catorce horas a la tarea contratado por cuatro y recibiendo un salario mísero, son solo unos ejemplos de cómo está la oferta, de cómo con autorización oficial se puede abusar de quienes precisamente porque necesitan un empleo para subsistir, para vivir su libertad y realizar alguno de sus sueños, aceptan sin más lo que les ofrecen. La presión que ejerce el mundo empresarial sobre el Estado, que ha vivido, por cierto, unos años de gloria que difícilmente se volverán a repetir, con una reforma laboral diseñada a su medida, parece que comienza a ceder en beneficio del diálogo y el consenso, que hasta ahora no formaba parte de las formas de entendimiento entre las partes. Las historias personales que concurren en un tema de tanta trascendencia entenderán ustedes que estén ligadas al equilibrio psicológico de todas ellas, porque la descomposición paulatina que reciben no ayuda precisamente a mantener la ilusión por continuar. El hecho de que actualmente sean los padres y los abuelos los que mantengan a miles de familias, a miles de jóvenes sin empleo, no sólo marca diferencias, sino que abre una enorme brecha social de complicada resolución. Es posible que la formación profesional sea la panacea de parte de nuestros males, o los estudios impuestos, es decir, que sólo se puedan cursar las carreras que demandan especialistas, o que volvieran los aprendices, que eran aquellos menores que se iniciaban en el mundo del trabajo observando lo que hacían los empleados mayores que no recibían paga alguna y que en un par de años pasaban a engorsar la plantilla como uno más. ¿Algún banquero de tronío se inició como botones? ¿Y tampoco faltan los mecánicos capaces de construir motores ganadores de carrera que se iniciaron en el lavadero del taller? Sea el que sea el remedio, señoras y señores, la solución que tanto necesitamos, aplíquenla pronto. La urgencia está más que justificada y además, la situación en la que nos encontramos es lo más parecido a una olla con agua hirviendo a punto de hacer saltar la tapa por los aires. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.